Ven nene, necesito humildad y talento, nene esto es con sentimiento, ahí te va que pa'o Seguro que este loco un beso le roba, ven nene yo me Me lo imagino que solita y el cuero y te envía al coba, Rhymes Ya si empezó, DJ Romy la situación Anda conmigo, señor, tú, tú y yo Sonido en mi habitación, eso, ya si empezamos Y ahí vamos, nos dicha vamos Y me gustó como tú y yo nos tomimos, como nos matamos Y ahí vamos, si se me sincera, abro un poco y desembuche Díganle fanáticos a mí que soy sosito de peluche Vaya, vaya que tiendo suena eso Que soy el que te pone teo y te regarra el rato Ay, qué clase de proceso, te vivo una movie, una movie de suspenso Que cuando se fue ya cambiaron y no fue cuestión de sueldo Soy el nene de la nena, soy su plazo sueldo Ya si empezó, ya si todo empezó Hey, ya yo, ya yo, tú y yo, tú y yo, tú sabes Sueldo en mi habitación, eso, ya si empezamos Y ahí vamos, chicha vamos Tú sabes, y me gustó como tú y yo nos comimos Como nos matamos, y ahí vamos Pa' qué decirte, pa' qué mostrar tu sentimiento Viste la cara que pones cuando la sientas Como te pones seductora, te pones cariñosa Y como tú te pones cuando te lao y te la goza Y estás triste cuando te hablo al oído Tengo como pa' ti y tú pa' mí y usted conmigo Ay, usted tranquila, yo tranquila No tenga pena que en ese sol soy el fucking asesino Me pongo quieto con la boca mirando a la bebetida Con el fin, tengo la satisfacción de que eres mía Ven y ya, tú zorro y yo zorro Y la condena con el piso y con el muro se ha fumado el porro Y así empezó, y así empezó La situación, así fuimos con lenta de botón Que tú y yo, que tú y yo Están solitos en mi habitación, esto Y así empezamos, y ahí vamos Chicha vamos, tú sabes, mami Todos como tú y yo nos comimos, como nos matamos Y ahí vamos Feba, no tengas pena, vete con el nene, ja Te seguro que la pasa bien, febita, ja Todo está bien, ja Y solo déjense llevar que pago y a la competencia, ja Le digo que favorita y que música, que su música Suena como los muñequitos rusos, ja Déjense a uso, vela, ja DJ DJ Romy Wonderful Éxito Let's go Éxito mitad y tan lento Vengo 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 Vengo